Ya son seis años que la diva de la banda nos dejó y siguen sin dejarla descansar en paz. El escándalo por la supuesta infidelidad entre su esposo, Esteban Loaiza, y su hija, Chiqui Rivera resurgió ya que Rosy Rivera ha roto el silencio. Rosy Rivera, hermana de la cantante fallecida, dijo yo digo que eran especulaciones, ese supuesto video, mi hermano no vio lo que pensó que vio, pero gente que lo vio, no vio nada. Mi hermano pensó mal. En entrevista con medios especializados en espectáculos, Rosy Rivera recordó que vivió el distanciamiento entre madre e hija y que al querer ayudar a resolverlo provocó que Jenny dejara de hablarle. Cuando sucedió lo de Chiquis y Jenny, yo estaba con Jenny y una vez le dije, estás mal y se enojó muchísimo conmigo, por primera vez me dejó de hablar. Reveló y narró que su hermana le dijo que si no le creía, sobre la supuesta infidelidad, no podían estar cerca. Sin embargo, el enojo terminó ese mismo día. Entérate, él es el presunto hombre que valeó y asesinó a Fabio Deuf en la serie de ficción basada en la vida de Jenny Rivera de Netflix. Presentaron una recreación del supuesto video en donde quedó grabado qué ocurrió entre la hija de la cantante y su esposo. ¡Gracias! ¡Gracias!